¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Tu amor? ¿Quién? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Tu amor? ¿Quién? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? ¿Quién no te va? Mujerica y el intercente involucro ¿Quién no te para? ¿Quién no te para? Tu amor ¿Quién no te para? ¿Quién no te para? Tu amor ¿Quién? Mujerica y el intercente involucro ¿Quién no te para? ¿Quién no te para? Tu amor ¿Quién no te para? Tu amor ¿Quién no te para? ¿Quién no te para? Tu amor cada uno tiene. Y seguro que estamos en la muerte de la vida, en lo presente, en lo futuro, en la altura, en la profundidad. Pero cada cosa alguna nos podrá preparar, que nos podrá preparar, que nos podrá preparar. Tu amor que es manifestado en Cristo Jesús, Que nos podrá preparar, que nos podrá preparar Para que nos convivés. Que nos podrá preparar, que nos podrá preparar La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días